Y otra vez de vuelta, vamos a viajar al... a nuestro objetivo Vale, no sé qué he hecho, ya lo he liado Bueno, no, tenemos que ir aquí Aquí estamos ya, estuve explorando unas cuantas cosillas, como has visto encontré nada, los mercenarios esos Están aumentando la seguridad en Jefo y Kha'Zix A ti no te para nadie, eres una profesional ¿Dónde aprendiste a colarte en una red imperial a todo esto? El protocolo informático básico de la Academia Jedi buscaba seres capaces de sentir la puerta Las redes de la antigua república y los sistemas independientes eran menos seguros Ahora la red imperial lo controla todo No es nada que tú no puedas piracear, ¿verdad? Para lo que necesitamos, no No es fácil Cuando escapé del interrogatorio, robé unos códigos de acceso Los cambian regularmente, pero con maña y suerte pude averiguar qué viene y dónde conectarme ¡Impresionante! El truco es borrar tus huellas para que no sepan qué escuchas Vale Hora de aterrizar, ven para aquí Pues lo dicho, como he estado explorando por ahí nada, me he topado con esos mercenarios Y bueno, les he dado una paliza Menos al primero, ¿eh? El del planeta rojo A ver ahora si no me casan esos destructor Esto pinta mal Con las defensas que tienen, los trucos de siempre no van a servir Puedo ayudar ¿Qué propones? Un ritual Ocultará la nave Espero ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas ¿Qué? Espera para el carro un momento A ver, ¿qué necesitas? Un sacrificio Con uno de tus brazos bastará ¿Eh? ¿Qué? No pongas esa cara Vamos, acompáñame Coco Liso Vale, a ver ahora como intentamos superar ese bloqueo que tienen Hermanas Madre Dadme vuestra fuerza Hermanas Madre Dadme vuestra fuerza No sé qué hace, pero funciona ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, Chon Vamos, colega Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa Y sabotearé sus sensores para que la mantis nos saque ley Tú busca el holocrón ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada La vida de los niños de esa lista está en juego Pase lo que pase ahí, veas lo que veas No te preocupes por mí Tú cógelo, Isaac Llegamos a la fortaleza Es la hora choking, Figaro Chon 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Derrotarla, conseguir la lista y salir de aquí. Yo se estaba comentando una cosa antes y ahora mismo no me acuerdo muy bien de qué era. Me quedé embobado con la imagen. Vale, ¿hacia dónde tengo que ir yo exactamente? Perímetro defensivo. Perdón, un segundo. A ver si tengo mapa. No. Bueno, no puedo continuar más de ahí al parecer. Pero aquí sí. Esclusa 8 despejada. Escucha como botella el agua. Eh, soldado, cómodo, buen rato. ¡Escluso! ¡Activad la alarma! ¡Paradlo! ¡El cabrón entero ha caído! Cal, ¿estás ahí? Sí. Hostia, pensé que ya activarían la alarma. He encontrado el holocrón. Te envío su ubicación ahora. Lo tengo. Ya vamos. ¿Vala? Sabes, pensé que activarían la alarma los cabrones. ¿En serio? ¡Estra cabrón! ¡Venga, échame una mano, droide! ¡Seguid moviéndoos! ¡Pienso hacer todo el trabajo! ¿Estamos? ¡Perfecto! ¡Estás metido en un buen lío! ¡Amenaza e incluso! ¡Seguí un montón! ¡Puede que viene un élite! ¡Otra vez! ¡Dale otra vez! ¡Yo lo retiro! ¡Será cabrón! ¡Vamos a por él! ¡Me han herido! ¡Ahí está! ¡Los maté a todos! ¡Buah! ¡Están concentrados, tío! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, sí! Es que aumenté la... Tengo la pasiva de que cuando me curo automáticamente ya se recupera toda la fuerza. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Será cabrón! ¿Tú lo crees? ¡No está mal! ¡Esto se ha terminado! ¡No frenes mis ataques! ¡Es ágil! ¡Estoy concentrado, eh! ¡Más que todo! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Me pilla! ¡Uh! ¡Me pilla ahora! ¡No! Ahí está Vale, y ya estoy cachando No puedo coger este cacharro más de aquí Y a ver entonces cómo hago yo esto Lo sé, pero... Ah, vale Ahí está, ahora sí, ¿veis? Me asusté, digo, y ahora como demonio se supone que voy a hacer yo esto Vale, vale, esperemos, esperemos Estoy cargando la planta y encima yo debajo del agua Muy inteligente A ver aquí No puedo matarla por ningún sitio Vale, eso no sé si yo si fue muy buena idea Estoy más concentrado ahora Porque, ¿sabes? Estoy saboreando el momento A ver, dale un segundo a ver por qué ahora Me la he ligado Supongo que tendré que salir por donde entró el agua, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí Ya de serio, ¿veis? Vale, pero ahora qué raro que no estén en alerta total, máxima o lo que sea Sabiendo que ya estamos aquí Y entre comillas estén buscando nuestra nave, ¿no? La... la mantis Ahora aquí abajo no hay nada, qué raro Subimos Yo lo que tengo miedo es enfrentarme a la segunda hermana De enfrentarme a ella Y que sea muy poderosa, ¿sabéis? Escanear Eso fue una explosión Sesión sumergida Ahora es que hay bastantes, ¿eh? Soldados Clon Aquí ya se llenó Tiene que cerrarse aquí Pues aquí ya estamos llegando a una zona que no está sumergida Perfecto ¿Tú dónde vas, cabrón? Los soldados no se escapan ni uno Vale, eso es para descansar Voy a descansar más que todo por el tema de De dónde estoy Bien recomiendo Porque, bueno, no pasa nada Al mismo no hay enemigos por aquí De momento A ver, a ver No sabes tú nada ¿En serio? Eso es lo que me da más rabia Esos cabrones que tú le estás dando, dando Pero están entrenando Están entrenando entre ellos Vale, ya no cambia Ah, bueno, sí se cambia Ahí entrenan inquisidores Ahí está Ahí está Vamos a acabar con los dos Mira y no cae Ahí está, cayó el primero Y ahora me toca a ti Será cabrón Solo lo estás detrasando No te escaparás No te escaparás Esto es el símbolo del imperio Al parecer Esto es el símbolo del imperio, al parecer Soy imbatible Dejame mirar una cosilla aquí Aquí hay un montón Sabía que iba a haber un montón Pero tanto sí Ese cabrón tiene Una ultra espada O no sé qué demonio es lo que tiene Que tiene una lucecita Vale, está cambiando Esto está cambiando, ¿no? Objetivo dañado Oh, será cabrón Sí, colega Un estimulante Bien herido Tenemos ventaja Continúa la ofensiva Es rápido Arde Vale, ahora solo me queda el droide Wow Esto sigue cambiando No me está molando nada El mando no para de vibrar Este niño nos tiene miedo Venga ya, hombre Ahora están apareciendo todos los soldados aquí Venga, atácame Ahí está Tú lanza misiles Que yo no te voy a tocar a ti Eso sigue atacando Suerte que tengo la fuerza Que cada vez que me recupero Ahí está Mira, y me hizo daño a mí A pesar de que yo le había dado esquivar No durarás mucho No, pero si le estoy... Esquiva tú esto, cabrón ¿Ahora qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué suerte, tío! Que pueda meditar aquí Manudas oleadas de enemigos, chaval Me hicieron concentrarme a dolor ¡Qué cabrones, tío! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Estoy motivado Estoy motivado Pero es que se quedó esto Como una granada Que se quedó ahí pillada ¡No! Más enemigos, ¿no? Vale, vale Lo he pillado Todos contra mí, ¿no? Vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Vamos, que tengo del otro detrás No sé cómo voy a derrotarles, ¿eh? Ahí está Que ese golpe es letal, ¿sabéis? Es un daño máximo Ahí está Cal, estoy cerca Pero atrapada tras una compuerta Busca una consola cerca Vale, yo estoy ¡Uy! ¿Cómo vale, tío? Están las naves del imperio ¡Ey, mira! ¡Ostia! Ha sido impresionante ¿Cómo te encuentras? No te preocupes por mí Tenemos trabajo Aún así Sienta bien destruir este sitio En esta prisión nos retuvieron Ojalá aún quedara alguien que salvar Siento que hayamos vuelto aquí Y yo, pero Lo cierto es que no teníamos elección No entiendo Sigamos adelante Sí Acabemos con esto ¿Señales de Trila? No Aún no El holocrón está en la cámara de interrogatorios Es el lugar más seguro de toda la fortaleza Abriré el camino hacia el holocrón Coge el holocrón Distraeré a los refuerzos Y me uniré a ti pronto Vale Estás aquí El puñetero locrón, tío Me lo quitó de las manos La suerte es que he perdido la espada Vale, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy, muy mala pinta Sistema de seguridad Dada las torres esas No sé yo, ¿eh? No sé sentínalas ahí Ojito Vale, vamos a descansar aquí Y ahora sí Y ahora sí vamos a parar aquí Entre comillas Porque creo que estamos llegando ya Al... Al némesis de la cuestión Así que paramos aquí Y ahora mismo continuamos Vale, pues lo dicho Continuamos aquí mismo Aunque darme un segundo Yo voy a intentar cargarme Esto de cacharro Antes de que salí A ver si puedo Uh... Mal asunto No se puede, ¿eh? Veréis que cuando salga Esos cacharro van a empezar a dispararme Como loco Vale, vale, vale Ven aquí, ven Ven de uno Ahí está Escanea El lado oscuro Vale, es esta la cámara de interrogatorio Joder, pensé que sería más brutal Pero tampoco lo es tanto, ¿eh? ¡Hostia! ¿De dónde sacó esa mujer esa espada? Si yo tuve que ir al fin del mundo ¿En serio? ¿Y eso que le estoy dando? Ah, cubrirme, puñeta ¡Ayuda, bebé! ¡No! No me lo esperaba Será cabrona Que tiene unos ataques impresionantes También se ha lanzado Mi espada Necesito ayuda ¡Woooh! ¡Pneumonios! ¡Estoy deseando llevarle tu cabeza así! En serio Y me da ¡Ay! Se le centra solo La mierda esta Vale, aquí está fallando algo Y es que Le estoy dando a defenderme Y me están entrando Los ataques ¡Ayuda, bebé! ¡Ayuda, bebé! No tengo ni fuerza Ni ocio Mira, ahí se lo carga de una ¡Eso no cambiará nada! ¡Estimulante! ¡Caerás! ¡Es tu fin, Padawan! Lo he hecho fatal, ¿eh? Has sufrido muchísimo No es tarde para superarlo Superarlo Soy más fuerte gracias al dolor que siento Sabía que volverías a por esto No das las gracias No permitiré que te vayas de aquí con vida Tú lo has pedido Serio, pero si me estoy cumpliendo ¡Qué rabia me da eso, tío! Cuando le estoy dando a cubrirme Ya sé de todo menos eso ¡Vamos! ¡Cal! Queda un golpe ¡Puñeta! No he quedado la cuenta ¡Qué mala puntería! ¡No! Le quería dar a saltar Esto hay que repetirlo Vamos, vamos, vamos Estoy concentrado, estoy concentrado Por una fastidia Eso fue un poco falsete ahí, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que le estoy dando a cubrirme Entre comillas Hacerle el parry Y cuando me entran los ataques Me entran todos de golpe ¡Pam, pam! Uno detrás de otro Y claro, ahí ya me la lía Serán cabrones A ver ahora cómo hago Esta no Voy a pelear con esta espada Aunque bueno, sí Voy a intentar colarle los potentes ataques No puedes ganar ¡Vuelve aquí! Tienes que atacarla cuando hace ese ataque tío solo ¿Veis ese ataque solo? Mira, pero sí ¡Ayúdame, colega! ¡Ayúdame! Y me coló todos los ataques, tío. Y me coló todos los ataques, tío. En serio. En serio. En los grupos que le estoy dando a cubrirme. Pero no me responde al cubrirme, ¿sabéis? Es como si cuando estoy atacando... No pudiera cancelar mis ataques. Voy a probarlo eso ahora, es verdad. Estoy súper concentrado intentando... Pillar las animaciones, entre comillas. Se las he pillado. Por lo menos... Su primera... Combinación, ¿eh? O mejor dicho, las que son vulnerables. Pero mirad, vamos a ver. Mira, ¿veis? ¿Sí la...? ¿Veis? ¿Sí? ¿Veis? Sí que lo cancela, ¿veis? Ahí está. Lo único que a veces te lanza el ataque. Pero sí que entre comillas te lo cancela. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis que he visto como le metí un super ataque? Y aunque así me lo coló ya a mí. Mira, ahí me cuela ese ataque, tío. Mira, si los senos los sigo rodando. Caerás. Caerás. Vas a lamentarlo. Lo vas a pagar con creces. Mira. ¡Oh, no, no! Está bien se lanzan ataques rápidos, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡No! Siempre me equivoco, demonios. Eso sigue atacando los rancitos. Joder, que ese es imposible, ¿eh? Si no puedes hacerme eso, no hago nada. ¡Vuelve aquí! ¡Por aquí! Necesito un estimulante, bebé. No, otra vez me equivocé. ¡Vuelve! Es que mira, 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 mira. Y eso que le está barato a ti. Pero hazlo rápido, puñetero. Todo rico ya te. ¡Vuelve! 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 ¡Aquí! ¡Un estimulante! ¡Eso no cambiará nada! ¡Ah, sí, coño! Pensé que casi me caía. No me queda vida, tío. Es ahí cuando yo me... Ojo ya me mejoro, tío. Cuando esté bajo el precio. ¡Para de moverte! Venga, ya se me hace daño estando a tomar por saco. Vale, eso no vale, eso no vale. Lo vas a pagar con creces. ¡Maldito drogo! ¡Maldito drogo! Pero, tío, si... ¡Puñetero! Porque no tenía la fuerza. Tenía que concentrarme mejor. ¡Eso no cambiará nada! ¡Caerás! ¡Para de moverte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco de ayuda, BD! ¡Estimulante! ¡Estimulante! ¡Vete! ¡Aquí! ¡En serio! ¡Un poco de ayuda, BD! ¡En serio! ¡Dios! ¡Casi muero ahí! ¡Vamos, Cal! ¡Córtale la cabeza! ¡Cállate! 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 Tengo el local. Lo tengo que hacer yo. Se acabó, Trila. Nada se acaba del todo. Esta lucha se acabó. Conozco la oscuridad que te devora por dentro y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde! ¡Sí! No. No lo es. Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones. Y te he fallado, Trila. Te he fallado. Y lo siento muchísimo. Te he odiado tanto. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, esto pinta bien. Darth Vader. ¡Ah! ¡Me ha fallado, Inquisidora! ¡Vengadnos! No me pienso rendir Dale Vader Estoy aquí para acabar contigo No, será cabrón Es que es muy poderoso, tío No Es que el cabrón controla la fuerza como nadie Wow, no me dio con nada de eso Corre, corre, corre Ese cabrón es muy fuerte What the fuck Dios Wow, man Vale, aquí no sabía muy bien lo que tenía que hacer, eh Ese cabrón es muy fuerte, tío A lo mejor es que tengo que volver a derrotar a todo el mundo ahora Dios, qué fuerte Sentí su fuerza, tío La sentí en el pescuezo A lo mejor dicho, en el cuello Qué locura, ve Dios, tío Este juego me tiene loquísimo Es como si estuviera, tío En la puñetera película Como si fuera un protagonista más Qué auténtica locura Vamos, corre, corre, corre Dios, que es súper fuerte, tío Si es capaz de controlar las fuerzas a este nivel Cómo demonios se supone que vas a derrotar al imperio No, mira aquí Dios Uy, piñetero juego, tío Lo juro por Dios que le di, tío Lo único que a veces me reconoce a los botones Otras veces como que se tiene un pequeño delay Y me fastidia toda la jugada, tío Joder, tan concentrado que estaba, tío Ya me ha roto el rollo Ya no siento la fuerza Ahora siento una perturbación Es la fuerza Qué locura Vamos a ver, vamos a ver Que ahora sí, eh Vamos, huyamos, huyamos Pero ahora que lo pienso Entonces esta mujer habrá muerto, ¿no? Porque cayó hacia abajo ¡Wow! ¡Pirámonos, pirámonos! Gracias por estar ahí ¡Larguémonos! ¿Y dónde está ese cabrón? ¿Está aquí? ¡Vamos! ¡Vené, atras! Hostia, ahí está Hemos subido Pero por qué con la fuerza No aplastó este rollo Darth Vader Míralo ahí, ¿veis? Y actualizada El cine Vader era un Jedi también Eso es lo malo que tiene el lado oscuro Que si no Se vuelven súper poderosos los cabrón Acupare el holocro Corre, no mires atrás No, cabronazo Vale, píchale Entrégame el holocro Nunca te lo daré Ya lo veremos Es enorme el cabrón también Va a hundir la nave Es que el poder ese es impresionante Úsalo Tenía que usar el lado oscuro Y aplastar a esa cucaracha Eh, eh Eh, chaval Cal, cal Cal, cal ¿Sí? Está bien Está bien Tú también Lo lograsteis Lo logramos Lo logra... Cuidado ¿Dónde están? Ahí fuera Quieto Espera un momento Perdón Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, mi alegro Este no se apartaba de tu lado Gracias Gracias Hola 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 ¿Y ahora qué? Bueno, capitán Bueno, capitán Aquí se acaba mi misión Has cumplido con el contrato Gracias, Gris Bueno, si no os importa Pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo Y... Llevaros donde queráis Además, el chaval este me admira ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos Para reconstruir la Orden Jedi La nueva generación de Jedi El Imperio los perseguirá Como nos persigue a nosotros La vida de los niños de esa lista Cambiará para siempre No podemos Su destino estará en manos de la fuerza ¿A dónde vamos? Hostia Me esperaba otra cosa Que la auténtica locura de juegos Lo juro, eh Quitando así algún 4-book y otra cosa, tío El juego es una auténtica pasada, tío Me encantó, tío Sentí el lado oscuro Y la fuerza Y todo ese rollo Qué pasada, chaval No, qué pena que se haya acabado Pero ha estado bien, eh Ha estado muy, muy, muy bien Espero que os haya gustado esta aventura Porque a mí, personalmente Me ha encantado Supongo que podemos saltar los... Sí, podemos saltar los créditos Así que nada Buah, qué auténtica locura, eh Vamos a dejar que salte del todo Supongo que nos dejará continuar, ¿sí? Para conseguir el resto de cosillas que falta Pero bueno Espero que os haya gustado la historia Ha sido una auténtica pasada Así que nada Nos veremos en otra aventura No, 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 no